Hola amigos, mi nombre es Raúl Rincón, chefe egresado de la Universidad Agustiniana. Hoy vamos a preparar unos calamares rebozados, una receta súper sencilla que pueden preparar en sus hogares. Bienvenidos, vamos a ver ahora la lista de ingredientes. Ahora en Sabor en Casa vamos a preparar los calamares que les había comentado. Para esta receta pues vamos a utilizar nada más 5 ingredientes fundamentales, entonces pues quiero que presten atención y vamos a empezar. Bueno, tenemos acá calamares, calamar blanco, calamar pota. Este producto nos lo trae directamente River Pes Internacional. Estamos ubicados en Corabastos, en el departamento de Bogotá, Cundinamarca. ¿Vale? Entonces, para iniciar la receta vamos a empezar haciendo un adobo para que estos calamares pues adquieran un sabor y al rebozarlos pues nos quedan mucho mejor. Entonces, tenemos nuestra cebolla, ajos previamente pelados y vamos a agregar un chorro de aceite de oliva y aceite de girasol a un mixer o a un recipiente para licuar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos nuestro recipiente. Vamos a agregar lo que es los ajos y un poco de salsa de soya. Luego tendremos especias. Ustedes pueden tener orégano, pueden tener perejil, hierbas aromáticas que le den un carácter a los calamares. Si tienen un poco de naranja, un poco de limón, también lo podemos agregar, un poco de jengibre y agregaremos pues nuestra cebolla picada. Bueno, acá el corte de la cebolla no es lo fundamental puesto que ahora se va a licuar todo. Entonces, pues no le prestemos tanto atención al corte porque pues lo que vamos a hacer es triturarlo como tal. Vamos a poner un poco de aceite de girasol. Agregaremos sal al gusto y pimienta igualmente al gusto. Vale, entonces ahora ¿qué pasa? Vamos a procesar todo esto y luego herderemos los calamares en un recipiente y los dejaremos por 15 minutos. Vale, procederemos entonces a mixear o a licuar nuestros ingredientes. Recuerden que si le agregamos la salsa de soya no habrá necesidad de agregarle un poco más de sal pero bueno, pues esto ya es la decisión de cada uno de ustedes. Vale, con nuestros ingredientes ya previamente licuados, lo que vamos a hacer es que con nuestros calamares los vamos a agregar a un recipiente y agregaremos el adobo. Dejaremos esto reposar en la nevera por 5 a 10 minutos. Bueno, continuamos en nuestro programa ahora lo que vamos a hacer es que pondremos a calentar aceite y lo llevaremos hasta los 180 grados centígrados y pues lo seguiremos midiendo con un calamar. Ahora les voy a enseñar cómo medir la temperatura del aceite sin necesidad de un termómetro igual. Pero bueno, pues recordemos que la fritura debe estar en 180 para que nuestro calamar no se vaya ni a pasar de cocción ni quedar muy crudo. Mientras tanto pues les voy a contar un poco de mí pues como les había comentado mi nombre es Raúl Rincón Yo soy chef egresado de la Universidad Agustiniana Tengo mi propio restaurante Don Nicolás de Feberman y estamos haciendo ahora un programa con Colmedica estamos dando cursos donde capacitamos a la gente sobre el uso de los productos de mar o sobre el uso de los productos cotidianos en casa. Ahora pues nada estamos trabajando con estos productos estos productos nos los trae River PES Internacional y ahora pues vamos a continuar con nuestros calamares. Ya tenemos nuestros calamares reposados y pues ya han tomado como ese carácter, ese sabor que le queremos dar. Ustedes pueden hacer el adobo con lo que tengan en sus casas la idea es que manejemos el 100% de nuestros productos y pues trabajemos como tal esta cocina. Lo que vamos a hacer en este paso es muy sencillo tenemos los calamares adobados luego los vamos a pasar por harina la harina si quieren también la pueden especiar o si pueden agregarle un poquito de paprika de orégano estaría muy bien. Lo que hacemos es primero pasarlos por harina luego los vamos a pasar por el huevo tres huevos es suficiente para esta cantidad de calamares y por último los vamos a pasar por el panko el panko es un pan japonés que es más perfeccionista que la miga de pan pero bueno en sus casas pues si no pueden conseguir panko estaría muy bien que consiguieran la miga de pan funciona igual entonces lo que hacemos es pasarlo por huevo y por último lo pasaríamos por el panko y así quedarían los calamares como tal continuaremos haciendo este proceso hasta terminar todos nuestros calamares este proceso lo pueden hacer también con langostinos con camarones con un filete de pescado lo pueden hacer con una chuleta de pollo lo pueden hacer con una chuleta de cerdo y es el mismo procedimiento para las amas de casa las que quieran aprender a hacer chuleta de ayuna las que quieran aprender a hacer un filete de pollo rebosado no necesariamente tiene que ser con calamares sino pues con lo que tengan en casa la idea es que aprendamos a manejar el 100% de nuestros productos y no tengamos desperdicio vale ahora vamos a esperar que nuestro aceite caliente y luego volveremos con la preparación vale ya tenemos el aceite caliente y esto como lo vamos a comprobar entonces tenemos una bolita de masa la podemos hacer con harina y huevo y lo que vamos a hacer es esperar a que se sumerja y si el aceite hace burbujas o la bolita sube es que ya el aceite está listo para freír recuerden que en la casa tenemos que controlar el aceite no podemos dejar que se nos pase mucho porque si no pues nos va a quemar la preparación vale lo que nos queda es ahora freír nuestros calamares y empezaríamos a emplatar como les dije pues esta es una receta muy fácil esta es una receta que la podemos practicar en casa y que no nos va a tomar más de 10 minutos en prepararla el panco nos ayuda a que pues el calamar quede mucho más crocante y lo que hace es formar la costra luego de esto pues el calamar va a quedar muy tierno por dentro y pues crocante por fuera y podemos acompañar los calamares con queso crema hacer un dip de queso crema hacer un dip de aceitunas y como hacemos este dip lo que hacemos es tenemos el queso crema aceitunas y también lo vamos a mixear hacemos una especie de puré para acompañar los calamares vale cuando ya miremos que nuestros calamares pues tienen ese tono crocante y el color pues ideal lo vamos a a separar en un papel absorbente para que se pues absorba todo el exceso de grasa y ya nos quedaría disfrutar acompañar con el dip de queso crema o el dip de aceitunas ya hemos sacado los calamares de fritura ahora lo que vamos a hacer es emplatar entonces pues nada en esta parte pues a mi me gusta como dejar por la imaginación en su casa pues recuerden que todo entra por los ojos entonces pues la idea es que se vea agradable a la vista y que se vea muy rico el plato entonces como les había dicho pues acá ya tengo previamente listo un dip es un dip de queso crema ahora lo que vamos a hacer es cortar cebollín finamente y vamos a a decorar el plato este plato pues es una entrada lo pueden manejar en sus reuniones familiares lo pueden dejar para una ocasión especial o simplemente para un almuerzo diferente entonces para sus invitados les dicen no pues vamos a dar unos calamares reosados vamos a dar unos nuggets de pollo y lo que vamos a hacer es el mismo reosado para la la preparación solo que voy a cambiar pues el producto de mar ya sería una proteína animal como tal tenemos el dip tenemos el dip lo acompañaremos con tres calamarsitos y estas son unas flores de cilantro y así de fácil y sencillo es nuestro primer plato si quieren aprender esta y más recetas me pueden seguir en redes sociales como arroba raul rinco en instagram o también en facebook como ricardo santamaría si quieren de pronto pasar conmigo una noche yo cocinando también pues pueden contactarme igualmente recuerden que esto es ahora en casa y espero que hayamos aprendido pues mucho y que en esta tarde hayamos aprendido que el 100% de nuestros ingredientes es fundamental en nuestras cocinas ¡Gracias!